Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Para hablarles ahora acerca del uso del precio del petróleo. Recordemos usted que cuando Rafael Correa llegó al poder en el año 2006, el petróleo se encontraba más o menos como está en este momento, 80 dólares por barril, y siguió ascendiendo hasta llegar a 100 dólares por barril. Hoy el petróleo sigue, ya está en 82 y se estima que ascenderá hasta 100 dólares por barril. La diferencia está en cómo se fue usado el excedente del precio del petróleo y para qué sirvió esto. En primer lugar recordemos que Rafael Correa heredó un país en crisis. Esta crisis empezó en el año 1999 cuando se dio la quiebra bancaria, y con la quiebra bancaria hubo un gran proceso migratorio que dejó al Ecuador sin una población económicamente activa, es decir, mayores de 18 años, que emigraban en su mayor parte hacia España, Italia, Estados Unidos. También emigraron muchos a Venezuela. En ese momento la crisis económica golpeaba a Ecuador, y nosotros teníamos un presupuesto que estaba destinado en un 60% al pago de la deuda externa. Las compañías petroleras de cada barril de petróleo que cogían a 100 dólares nos daban solamente 25 dólares. Los otros 75 dólares se cogía la compañía petrolera. Cuando llega Rafael Correa, primero hace un comité para analizar cuál es la deuda legítima y cuál es la deuda ilegítima. Y se comienzan a descubrir que hubieron muchas mañoserías de parte de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para obligar al Ecuador a contratar deuda en condiciones desfavorables. Luego, muchos países prestaron dinero también en condiciones desfavorables, y entonces, cuando se vio quiénes habían hecho las cosas mal, se comenzó a llamarlos la atención y a sentarlos en una mesa de negociación. En ese momento, para sentarlos en una mesa de negociación, Rafael Correa decidió suspender el pago de los bonos de la deuda externa, porque descubrió que gran parte de los bonos de la deuda externa ecuatoriana habían sido recomprados por los banqueros, por los ricos, por gente que sabía que estaban a muy mal precio, y con la noticia de que el Ecuador era un país fallido. Entonces, lo compraron a precio de gallina apestada. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? Del presupuesto nacional, apenas menos del 25% se destinaba a todo el gasto del Estado, profesores, educación, construcciones, etcétera, etcétera. Todo lo demás era, aún iba para pagar, se creó inclusive un fondo de garantía del pago de la deuda externa. Cuando ya los bonos, al saber las bolsas de valores que Ecuador no iba a pagar sus bonos, inmediatamente cayeron en la bolsa de valores, y secretamente Rafael Correa logró recomprarlos, y después a los que no querían vender, los forzó a vender. Entre esos estaban los millonarios, los banqueros que todavía percibían utilidades y que habían hecho un saqueo del país. Bien, en segundo lugar, cogió a los banqueros y les quitó sus propiedades para compensar lo que ellos se habían robado. Entonces se creó la agencia de garantía de depósitos, y esta agencia de garantía de depósitos, que ya existía, lo que hizo es proceder a la incautación de las propiedades de los banqueros, especialmente de fila en banco, del banco de préstamos, la mayor parte era de bancos de la costa, de bancos de Guayaquil que habían quebrado, pero se salvaba el banco de Guayaquil en sí. El banco de Guayaquil a su vez hizo una jugada a gol, porque en este periodo, que vino después de la crisis, se les dijo a los ecuatorianos que el Banco Central y el Ecuador y los bancos no tenían dinero, y que se les iba a pagar, y se les entregaba unos vouchers, unos documentos, que la gente tenía que, después de un tiempo, canjearlos por el depósito en dinero que ellos tenían. Por supuesto, se dolarizó la deuda. Entonces, la gente tenía... El dólar cambió en el mes de diciembre de 10 mil a 25 mil, y se cotizó a 25 mil sucres por dólar, y se le desvolvió a la gente la cuarta parte de sus ahorros, y hasta menos. Bien, esto generó un foco migratorio, dos millones, perdón, casi el 30%, éramos 12 millones de habitantes, tres millones se fueron. Entonces, no estamos hablando de que se fueron los niños, se fueron los enfermos, se fueron los viejos, al contrario, los niños, los viejos y los enfermos se quedaron. Se fueron los que podían trabajar. Gente que había estudiado, que el Estado tardó años en formarlos, se largaron, eran profesionales, muchos de ellos migraron a Chile, por ejemplo, médicos. Y así, en estas condiciones, Rafael Correa recibe a un país y logra, primero que las compañías petroleras acepten cobrar por cada barril de petróleo extraído, y no hacer lo contrario, que era que nos daban una partecita de las utilidades de cada barril que se sacaba, llevándose ellos la mayor parte. Entonces, se cambia el juego, compañías como Occidental se marchan, luego hacen una demanda contra Ecuador, que ya la habían hecho antes, y lo mismo pasa con Chevron. En estas condiciones, hay dinero y se crean recursos económicos para poder financiar la obra, y se crea un sistema nuevo de manejo del presupuesto nacional. Entonces, se envía al Congreso un nuevo presupuesto en el cual, para gastos corrientes, es decir, para el gasto por la educación, por la salud, por la defensa, por la seguridad, la policía, el ejército, los empleados públicos, que se llaman gastos corrientes, se recurría a ingresos corrientes, para lo cual, se hizo un seguimiento más extractivo del pago de impuestos. No se perdona a nadie el pago de impuestos. Entre los que no se perdona, está Alvarito Novoa, que no pagaba impuestos en el Ecuador, y se le comienza a recaudar impuestos, y llega a ser uno de los que más pagaban impuestos en el país. En estas condiciones, el excedente, todo lo que producía el petróleo, todo lo que producían las exportaciones, estamos hablando de flores, camarón, banana, que eran los productos de mayor demanda, pescado, y a eso le sumamos el petróleo, se llamaban las exportaciones tradicionales, y aparecieron también exportaciones no tradicionales, por ejemplo, de textiles, los jeans, de pelileo, y otras cosas más. En estas condiciones, este dinero, que era el dinero que producía ingresos extraordinarios, sirvió para financiar la obra pública, y se empezó a financiar, en primer lugar, la educación, porque se cambió en la ley, y la constitución señalaba que se debía pagar hasta el 5% del PIB, del PIB, por salud, y más por educación. Entonces, por orden de la constitución, se destinó dinero para la educación y salud, y se comenzaron a crear las escuelas del milenio, los grandes hospitales, nuevos dispensarios, y nuevos subcentros de salud, en todo el país. A continuación, se empezó una red de carreteras, y qué ventaja tenía esta construcción de red de carreteras, que a todos nos sorprendía. Los taxistas aquí en Quito decían, yo no como carreteras, y sin embargo, ellos eran los más beneficiados, porque tenían por dónde hacer viajes, circulación, o por dónde ganar dinero. Lo mismo los camioneros, los transportistas, porque ya tenían mucha mayor ganancia de tiempo, mejores carreteras, significaba mejor tiempo, menos daño para el vehículo, etcétera, etcétera. y se mantuvo el subsidio del gas, y los combustibles, no se subió nada. Este fue el proceso mediante el cual Rafael Correa enfrentó la crisis que heredó en el 2006. era una crisis realmente grave. En aquel momento, las enfermedades que más abundaban y que más golpeaban a los ecuatorianos, todavía seguía siendo la desnutrición, pero todo este fenómeno migratorio, este empobrecimiento del país, había generado también una gran ola de violencia. Esta violencia también existía en Venezuela y Rafael Correa se dio cuenta que una de las principales causas de ingreso hospitalario eran las puñaladas, los robos, las golpizas, las violaciones, los maltratos, el femicidio, y creó un sistema policial nuevo, diferente, con las unidades de policía comunitaria, UPC, las hizo en todo el país y creó un sistema de seguimiento, de información, de coordinación entre la policía, los hospitales, las ambulancias, los bomberos, y todo este sistema se llamaba 911, un sistema que se ejecutaba exitosamente en Estados Unidos y con las mismas siglas, los mismos números, 911, en Ecuador se creó un sistema de control de todo el país con información que recibían inmediatamente los patrulleros con las fotos de los delincuentes y hasta se creó un sistema de recompensa para coger a los delincuentes más buscados, teniendo mucho, mucho éxito mediante este sistema. Es así como se enfrentó la crisis heredada por el fraude bancario en Ecuador. Cuando llega Lenín Moreno no hereda ninguna crisis, tiene hospitales funcionando, centrales hidroeléctricas, carreteras operativas, tiene un gran presupuesto que superaba los 100 mil millones, cuando empieza Rafael Correa el presupuesto nacional era de 40 mil millones de dólares, cuando sale Rafael Correa el presupuesto nacional del Estado que maneja ya son más de 100 mil millones de dólares, tiene un presupuesto de más de 100 mil millones financiado por dos vías. En una vía es la recaudación de impuestos, pero resulta que en lugar de recaudar impuestos perdona el pago de los impuestos en 4 mil millones de dólares a aquellos que se habían logrado burlar, habían logrado escapar del pago de impuestos durante el gobierno de Rafael Correa. Los perdona, estos serán los más ricos del país, los opositores a Rafael Correa. Entonces, el segundo, el siguiente paso que hace es tratar de canalizar todo el dinero hacia la empresa privada, hacia reducir el tamaño del Estado. Entonces, para poder reducir el tamaño del Estado, que era el objetivo fundamental que persigue la derecha, es que el Estado sea solamente unas pocas personas, unos pocos funcionarios y el resto quede en manos privadas, sea negocio privado. para conseguir esto, declara que hay obras inconclusas, mal hechas, muchos empleados, no hay presupuesto y todo, y con eso justificación comienza a machetear a los empleados que eran de Rafael Correa, que se habían puesto en las décadas anteriores, para introducir 13 mil empleados nuevos de E, que eran sus partidarios, pero sin embargo también reduce el volumen del número de personas de los personales. Y con este paso, luego, aumenta el precio de los combustibles y con el aumento del precio de los combustibles, además, trata de conseguir más dinero, no para la obra pública, sino para poder entregarle todo el Estado a la empresa privada. Entonces, comienza a pensar en la privatización de TOE, la refinería de Esmeraldas, está entre las que ya se intentaron negociar y ha estado puesta, está entre las empresas que se quieren poner al remate. Por supuesto, se dice que las grandes centrales hidroeléctricas no funcionan, de las ocho no funcionan ni cuatro, y entonces, ¿qué vamos a hacer? El objetivo final es procurar rematarle y entregarle como gallina apestada a la empresa privada, nacional o extranjera. Los puertos y aeropuertos también, se dice que no sirven para nada, que no sé qué, ya están pensando en cómo privatizar los puertos y aeropuertos. Este es el camino y es así como se está manejando la situación económica del país, a pesar de que el presupuesto por ingresos de recaudación fiscal por impuestos ha aumentado en más de 10 mil millones de dólares. Y los ingresos petroleros, el presupuesto nacional estaba estimado en 40 dólares por barril, estamos ya en 82 dólares por barril, tiene un exceso de dinero que entra todos los días. Con esto concluimos y esta ha sido nuestra visión al respecto de lo que es el manejo petrolero y del presupuesto nacional. Muchas gracias.